Ahí estoy ahí otra vez porque soy mi pro Ya, vamos, dale Como es eso que te arrugas y vuelves Arrugas y vuelves ¡A madre mía! ¡Ese es tu equipo! ¡Ese es tu equipo! ¡No mames! ¡No! ¡Ya valí verga! ¡No! 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡A volar! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡He volado! ¡He volado! ¡Oye! ¡No! Debía de teletransportarme Creo Debía de teletransportarme Ok Mucha emoción Mucha emoción ¡Bum! ¡No mames! ¡Me va a matar a mi! ¡Dale Duel! ¡Dale Duel! ¡Mátete! 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 ¡Perfecto! ¡Es mi equipo! ¡Es mi equipo! ¡Ah! ¡Es mi compañero! ¡Qué pro te tienes! ¡Qué pro! ¡Dios mío! ¡Más 11! Y ahorita te cuidas ahorita si le manda a dual puta suicida, suicida, mira suicida no, no, oh madre, que mamá, estás por un pedo ya no mames ya, ya chingaste, lo siento aléjate, aléjate no, 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 yo sé lo que hago amigo si no lo matas no chingadora milton es todo tuyo mamá, es que me des no, este va a tratar de darme pero va a matar a su equipo ah no, ah no milton, dame con honor dame con honor, vamos acércate y apunta, apunta acércate hasta el filo y apunta a ese filo, no no, más adelante no, aquí hay no oh, madafaka oh, qué pro ya vaní verga otra vez van verga la vida como diría yugi trampas locas, moto me voy a ofrecer, vengo a ofrecerme señorito Kevin no mames yugi, este no es tu juego tinshi yugi, ahorita se mete y les gana ahorita saco mi carta de multiplicación y te cago Kevin verga, para eso es el reporte verga estás muerto, cañita triste la primera vez que muero ya no, no my goodness, no la menos once que pro lo que mismo que dijiste oh no oh no, no chingados más treinta todavía más treinta, qué es eso más, nada más lo no, faltó fuerza faltó fuerza come más, come más te vas a espantarme a irme jajaja uuuh esta tele, esta tele, esta tele ah, Milton go Milton, no me excepciones con bala uno, porque me doy dos de turno ajá, perfecto tú no sabes controlar eso y ahora, ahora dual bala dos qué bueno que sepas no, era con dual pues sufre, cómo sufre jajaja uuuuh mira tu rayito ahí veinte turnos para muerte súbita una le cayó nomás más treinta jajaja es posible que le dé más vida todavía no mames a ti también te dan mira, más treinta pero igual, pero igual te lo quito todo el mundo ya, matalo, matalo, matalo sube no se retrocede o avanza no se retrocede o avanza no, 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 no ah ay, que mierda qué joder que joder ay we bueno, ya vamos a jugar la última vamos a jugar la última vamos a ser willy vamos, go, go que me tocó, que me tocó Nooo Oye, per mi este es un nuevo mapa Oh, son pescados, son pescados Son de... ay, que pescados esta nueva De verdad son bagres hoy Osea, no mames, ponen pescados fichos acá Bagres, sí, ahhh Oh, estoy encienso Torteo, torteo ¿Qué es eso? No mames, Kevin Tu pelea no es conmigo Si, vales verga, vale verga la vida No mames, Yugi, vete a otro juego Oh, avanzando No es posible Lo que te encanta, ve que más quieres Gratis todavía, gratis Usted es marisco Mio, ese, elefante Hace moonwalk de Michael Jackson Oh, mamá Ay, mira, mira que abuso le va a dar a su compañero ¿Qué demonios? ¡Oh! ¡Perdón! ¡Santía! A ver, tío A ver, tío A ver, tío A mí me da a mi compañero No, no A ver, tío Dale, ese, ese No lo perdones Si tú vienes a decir acá que no le perdones Que no sé qué ¿Qué es eso? Deja la paja Kevin No mames Mi chelazo poderoso No mames Kevin Double, double Double, double ¿Qué carajo? Double teleport, que se vea No pinches eso, chingatelo Madre No, ¿qué es ese sonidito? No mames A mí me va a pagar, a mí me va a dar por marisco ¿Qué marisco? ¿Qué disparas acá? ¿Qué es lo que voy a disparar, ya? ¡Aló, pe! ¡Míralo! ¡Hachoso se cree! Me sale a ti, es malo No mames, ahorita me sale Dua, no mames Ya morí Ya no tengo teléfono Dale, va a la dos, va a la dos Milton, va a la dos Me tengo que doble turno, vamos a ver Uy, te veo esa duda, ya murió ya Sí, pues le vas a dar doble turno Ah, tengo que doble turno Ah, tengo que huir Mata a mi lado Pinche, Enzo, que si estuviera en Skandre Mira, puta madre, pinche Ay, qué tiquete, malo, rudo Bro, bro Vamos, Milton, ayúdame Help me, Milton, help me Vamos a ver Dios mío, que te da Te boto el servicio Te bloquean en Skandre Awww, mamá La madre Minimo uno puede, vuélatelo Hasta que su compañero ya lo voló, eh ¡Uh, al ulti! Mete todo Espérate, espérate Es que ya no tengo lo mismo hago Lo voy a mandar, lo voy a tratar Voy a intentar Voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar Hostia Ya tú mismo eres No Ahora te falta uno Vamos, Milton, vamos, Milton Ya, ya no Duel, duel, baila los Ya, chingatelo No tan mal No, mucho Qué cara Dale, verga, la vida No, ya quité Vamos, mátalo Me lo iba a quitar No, no Este es un malazo, ta madre No puede ser Ay, respeta a mi amigo No mames Ay, qué mamá Bueno, ya Esto es todo por este video Así que espíanse Va a ser a la verga usted Este es la Z, su derrota Bueno, chao Gracias por estar aquí en el video Nos vemos Chao Adiós Espíritu, mi Milton Este mío maleducado ahí No mames ¡Adiós, negras! Ya, chao